vamos a hacer el ejemplo del vidrio fijo con burlete recordemos que aquí no tenemos para ocultar como en la luneta que por ejemplo tiene la pintura es decir que aquí tenemos muy poco espacio para ocultar el corte por lo tanto este tiene que ser súper preciso lo positivo es que los burletes son de pequeño tamaño es decir que no tienen tanta distancia lo cual nos permite hacer un corte más preciso en la manera que a ustedes les parezca haciéndolo así y marcándolo como sea yo tengo esta metodología que suelo utilizar y es copiando el borde de la goma voy cortando esto lo van a tener que practicar pero no es difícil de todas maneras corroboren yo aquí lo voy a ver y está como yo quiero le voy a hacer esta punta siempre hay que mejorar esa punta esta también se mordió un poco pero ahí está lo más exacto posible tenemos que copiar la lámina en el burlet de esta manera vamos a ingresar y vamos a colocar pero vamos a ver algo muy importante para que éste ingrese con mayor comodidad vamos a cortar vamos a cortar un poco la goma para darle un espacio extra ahora tiene un espacio extra esto es más que todo para que la lámina no choque y pueda salir el agua y no vaya y vuelva esto se lo hace alrededor en este caso yo ya lo había hecho previamente lo limpiamos pasamos scraper hacemos todo el proceso necesario secamos controlamos el agua secamos con un papel vamos a limpiar por última vez yo en mi caso estas espátulas vienen cuadradas yo las corto al medio me gustan mucho para utilizarlas en los ventiletes que son más pequeños se hace más cómodo y ahí vamos a mojar en este caso que tenemos los burletes alrededor y es tan pequeño el vidrio no aconsejo mojar mojo la lámina y la colocamos fíjense que la sobremanipulación no es buena ahí está colocado la centramos bien y con la espátula que elegimos anteriormente la escurrimos la prensamos vamos a secar todo lo que mojamos vamos a secar todo lo que mojamos como tos van a amato a a a a stabilization Gracias.